Música Arrancamos este programa poniendo en marcha el modelo elegido para la prueba de hoy. Entonces le damos encendido al C4 Space Tourer, el monovolumen con el que Citroën ocupó el lugar del Picasso, tal como se denominaba al familiar mediano destacado en habitabilidad. Sin embargo, la unidad elegida es una de las 150 que conforman la serie limitada Rip Car, la marca australiana dedicada a deportes de agua y especialmente al surf. Este vehículo toma como base el equipamiento de la versión Phil y lleva sutiles detalles que lo emparentan con la firma que le da el nombre final. Citroën ya había tenido una asociación con Rip Car en el año 2018, cuando lanzó el C4 Cactus Rip Car en la etapa final del primer ciclo de vida de ese compacto. Es decir, cuando aún venía desde Europa. Como sea, y con la indumentaria que traiga, el objetivo principal de este modelo ofrecido por la marca del doble Chevron es postularse como un vehículo ideal para la familia, ya sea por espacios como por equipamiento de confort y seguridad. Y en la versión que hoy probamos en Mundo Móvil, equipada con motor HDI, está el plus de poder hacer un largo viaje sin sufrir por el consumo de combustible. Hecha esta introducción, pasamos al análisis más pormenorizado. Ya listo, para analizarlo por fuera nos preguntamos, ¿en qué cambia? Respecto al Space Tourer de serie, por decirlo de algún modo. Y así comenzamos a recorrerlo para ir descubriendo los detalles que lo diferencian y que son muy sutiles por cierto. Respecto al diseño, vemos que se mantiene fiel al del modelo convencional con la parrilla que en el centro forma el doble Chevron. Las ópticas, sumamente a costas, que dan la idea de una mirada bien achinada compuestas por luces LED para la iluminación diurna. Mientras que otro faro colocado centímetros más abajo contienen las luces de ruta y más abajo aún están los antiniebla. Desviando la mirada hacia el lateral, nos encontramos con llantas de 17 pulgadas con un diseño exclusivo que luce en el interior de los rayos en color negro. Otros diferenciales son el techo panorámico y bitono en negro, las manijas de puertas de color negro, las carcasas de los espejos haciendo juego y la calcomanía clásica de Rip Car. Además, no hay cambios para destacar, sino que se mantiene sobrio y fiel a la gama convencional. Ni bien se ingresa al habitáculo, invade una sensación de amplitud que no solo queda en sensación, sino que se comprueba de inmediato. El confort es otro aspecto inevitable de notar. Encabezado por una más que correcta y agradable posición de manejo, en este ambiente se observa un cambio de diseño en el tapizado azulado, con un entramado inspirado en las olas del mar, las alfombras personalizadas, los apoyabrazos y una pantalla HD panorámica de 12 pulgadas que incorpora cámara de retroceso ubicada en la parte alta del panel. Por debajo, también en el centro, se ubica la pantalla táctil de 7 pulgadas de multimedia que agrupa navegador, mirror screen, el sistema de audio con MP3, Bluetooth y la posibilidad de asociación con Android Auto y Apple CarPlay. Además, cuenta con climatizador disona y control velocidad crucero, entre otros ítems de confort, como el techo panorámico que ayuda a generar ese efecto especial que lo hace parecer mucho más grande de lo que aparenta desde afuera. El espacio en las plazas traseras es sin dudas uno de los principales atributos de este monovolumen. Así podrán viajar absolutamente cómodos tres pasajeros, siendo los de los extremos los beneficiados con las mesitas plegables colocadas en los respaldos de las butacas delanteras. Estos asientos son independientes y pueden desplazarse longitudinalmente. Todo un familiar hecho y derecho. Así lo confirma el baúl de generosos 630 litros que debajo del piso lleva un auxilio contado en llanta de acero. Dos versiones mecánicas del RIPCARD se ofrecen en los concesionarios para completar estas 150 unidades. La naftera 1.6 turbo de 165 caballos con caja automática de 6 marchas y esta variante diésel 1.6 HDI que entrega 115 caballos que impulsa la versión probada por Mondo Móvil. Está acompañada de una caja manual de 6 marchas y desarrolla 27,5 kilogramos de torque. Un motor suave, bastante silencioso por tratarse de un diésel que siempre vibra y suena más que un naftero. Es ciertamente elástico y ágil y siempre mantiene el consumo en la raya, demostrando así una eficiencia que ha hecho famosos a los impulsores HDI del grupo PSA. En cuanto a performance, está dentro de los parámetros lógicos tratándose de un familiar. Hablamos de una velocidad máxima de 187 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 11,8 segundos. El consumo promedio en circuito combinado se ubica en torno a los 6 litros cada 100 kilómetros. Realmente una cifra más que interesante y más aún si tenemos en cuenta que con un tanque de 55 litros puede llegar a recorrer casi 1.000 kilómetros sin tener que parar a repostar. Con respecto a equipamiento de seguridad, al estar basada en la versión Phil, no varía. Ambas versiones cuentan con 6 airbags, frontales, laterales y de cortina, frenos a disco en las 4 ruedas con ABS y repartidor electrónico de frenado, más asistencia al frenado de emergencia, controles de tracción y de estabilidad, anclajes Isofix y luces antiniebla. La dinámica es otro de sus puntos altos, en especial al momento de salir a la ruta para emprender un largo viaje. Un auto suave, de suspensiones mullidas, muy agradable de conducir porque su dirección es precisa y el radio de giro ayuda a que las maniobras se faciliten. Entre los puntos a mejorar, anotamos que solo con el motor diésel se ofrezca una caja manual y no una automática, sabiendo de lo interesante y eficiente de este motor para cruceriar en largas distancias. Entre los puntos que más nos gustaron figuran el espacio interior, la comodidad para llevar a la familia, el equipamiento de confort y sin dudas la eficiencia del motor diésel con consumos realmente bajos. Así concluye la prueba de manejo al C4 Space Tourer edición Red Car, que nos movilizó durante una semana.